Y ya ves, nunca más volverás a hacer lo que algún día fue Y lo sé, que no debo quererte, tú me usaste, vete, lárgate Y ya ves, nunca más volverás a hacer lo que algún día fue Y lo sé, que no debo quererte, tú me usaste, vete Todo lo mío y todo lo tuyo, por el orgullo, baby Ya se destruyó por el murmullo de ser infieles en ti Y aunque ya ves, sale al revés, todo lo que soñamos Aquel hotel, primera vez, donde nos amamos Y ya ves, nunca más volverás a hacer lo que algún día fue Y lo sé, que no debo quererte, tú me usaste, vete, lárgate Y ya ves, nunca más volverás a hacer lo que algún día fue Y lo sé, que no debo quererte, tú me usaste, vete, lárgate Y te besarme, es muy rara vez, observo tu retrato Un poco arrugado por el lugar donde lo he guardado ¿Qué te dijeron cuando mintieron? Los que llamas, amigos, se les dio el plan Ya yo no estoy aquí, tú me usaste, vete, lárgate Y ya ves, nunca más volverás a hacer lo que algún día fue Y lo sé, que no debo quererte, tú me usaste, vete, lárgate Y ya ves, nunca más volverás a hacer lo que algún día fue Y lo sé, que no debo quererte, tú me usaste Y lo que sentía no era fácil desplegar Es que no aguantaba más tristeza Ya no vuelvas, no regreses, no me busques, no me llames más No voy a regresar Ya no voy a volver, no voy a regresar No lo pienses más Tú no eres nadie en mi vida jamás Ya no voy a volver, no voy a regresar Y lo sé, que no debo quererte, tú me usaste, vete, lárgate Y ya ves, ya no voy a volver, no voy a regresar Y lo sé, que no debo quererte, tú me usaste, vete, lárgate De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Hoy, esperé tu llamada como antes Planeé de todo para recuperarte Pero no quieras poner de tu parte Y sé, que mi teléfono no va a sonar Que tampoco te voy a recuperar Pero sé que siempre vas a recordarte de mí De las locuras que hacíamos juntos De los días de aquel mar Fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar Y de las lágrimas que le ocurrieron por mis mejillas Cuando te dije que te iba a amar para toda la vida Para toda la vida Sí, han pasado los años y yo Puedo decir que no deje de quererte Porque en cada sitio siempre estás presente Y sé, que mi teléfono no va a sonar Que tampoco te voy a recuperar Pero sé que siempre vas a recordarte de mí De las locuras que hacíamos juntos De los días en que el mar Fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar Y de las lágrimas que corrieron por mis mejillas Cuando te dije que te iba a amar para toda la vida Para toda la vida Estoy segura de que por siempre tú te vas a recordar De las locuras que hacíamos juntos De los días en que el mar Fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar Y de las lágrimas que corrieron por mis mejillas Cuando te dije que te iba a amar para toda la vida Para toda la vida Fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar Fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar